Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los maestros no dan tregua, aún con el anuncio de regresar a las aulas el próximo lunes 14 de octubre, más de 4 mil docentes de Guerrero llegaron a la Ciudad de México para reforzar el plantón de los integrantes de la Coordinadora que permanece en el Monumento a la Revolución. Marcharon desde la estación del Metro Tasqueña y a lo largo de la Calzada de Tlalpan. Otro contingente se les unió a la altura de la estación Viaducto. Las vialidades afectadas fueron, entre otras, el eje central Lázaro Cárdenas, Izazaga y Avenida Juárez. Al llegar al hemiciclo, realizaron un mitin en contra de la reforma educativa y ahora están preparándose para intentar bloquear, así lo dicen ellos, así lo advierten, las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante los próximos días. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.